Música Estas son las breves de este día lunes 12 de septiembre Empezamos por la ciudad de Roldán porque robaban una obra y lo pescaron efectivo del comando radioeléctrico que tuvieron en la madrugada de hoy a un joven de 21 años, oriundo de la ciudad por un intento de robo en una casa en construcción ubicada en calle Juan Azurduy en el barrio de Villa Flores cuando llegan los efectivos policiales pidieron colaboración porque en calle Juan 23 y Ramírez tendrían un masculino en calidad de aprendido con elementos varios secuestrados quien habría intentado darse la fuga y descartado parte de los elementos en la vía pública el personal actuante procedió a realizar patrullaje por la zona obteniendo como resultados una bolsa de cemento y pudieron observar que a unos 50 metros había otra bolsa de cemento que estaría rota frente a una obra en construcción es lo que dice el parte de la comisaría sexta Fue un hecho con un auto estacionado y se descompensó un vehículo colisionó de manera frontal contra otro que se encontraba estacionado en calle José Hernández entre Espora y José Ingenieros las fuerzas de seguridad locales arribaron al lugar y comprobaron que el causante del accidente se encontraba consciente sin embargo, minutos antes del arribo de la policía el hombre se descompensó por lo que tuvo que ser trasladado rápidamente al centro de salud Eva Perón Doble hecho en Andín un robo en una obra y una gresca y daños en vivienda el robo en una propiedad en construcción y una rencilla por una vivienda que derivó en golpes, robos y daños el primer hecho tuvo lugar en la mañana del pasado viernes en una propiedad en construcción ubicada en calle Ibarlucea el 4800 donde amigos de lo ajeno ingresaron a un quincho luego de forzar un ventiluz sustrayendo un televisor de 32 pulgadas un compresor, una termofusora, una caja de herramientas y un canasto el segundo suceso se registró en la mañana de ayer domingo cuando personal policial se dirigió a la vivienda situada en Heraldo Remondino y la ruta provincial 26S donde un grupo de personas ingresaron a la misma y golpearon a su propietario para echarlo del inmueble y sacar las aberturas además de robarle dinero en efectivo y destruirle su celular este grupo se encontraba en el lugar sindicado al agredido como uno de ellos se posee varias denuncias debido a que la propiedad se encuentra en disputa Alberto Fernández reveló que los atacantes de Cristina Fernández lo tenían a él como próximo objetivo lo que dijo el mandatario nacional en una entrevista que brindó al canal español Telecinco es que se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y que el próximo soy yo estas fueron las declaraciones textuales del presidente cuando el periodista español le preguntó si estaba con miedo al enterarse de que podría ser el nuevo blanco de un ataque similar el presidente fue tajante y dijo no, pero hay que estar atentos algunas de las declaraciones del presidente Alberto Fernández con esta nueva noticia de los atacantes de Cristina Fernández de Kirchner en aquel atentado, el intento de magnicidio fascivo para Italia Central lo que veníamos diciendo de los docentes, bueno, los estatales el segundo aumento es del 31% una reunión que se desarrolló este día lunes se presentó una oferta del incremento salarial a los gremios de trabajadores estatales y la oferta implica un aumento para el mes de septiembre del 20% para el mes de octubre de un 7% al igual que para noviembre y en diciembre un aumento del 5% con cláusula de revisión un aumento anual del 77% y no se descontarán los días de paro fue la misma propuesta que recibieron los docentes con algunos ítems, como comentábamos, del tema de paros se aceptaron esta propuesta y se extendía el ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre Hablamos del humo alertan por la visibilidad y la afectación a la salud porque desde el servicio de alerta temprana están recomendando evitar exponerse al aire viciado por el humo porque puede provocar rinitis, ardor de ojos y picazón de garganta permanecer en lo posible encender las luces bajas, disminuir la velocidad y aumentar espacio entre vehículos fue el informe que lanzaron hace algunas horas con el radio, como ustedes ven allí en pantalla parte por supuesto del cortón industrial y zonas aledañas